Hola, vamos a ver un nuevo video sobre Edu 2.0 Para crear un curso nuevo en Edu 2.0 Primero uno necesita una cuenta de instructor o de profesor Luego con esa cuenta uno iría a la fila de pestañas de arriba Y oprime sobre la pestaña de clases Luego uno busca la fila de pestañas de abajo Y oprime o esté seguro que uno está en la pestaña de impartiendo Aquí estamos ya impartiendo Así que uno va ahora a añadir una clase Aquí uno indica que es nuevo Uno pues indica de aquí toda la información requerida Y cuando uno termine pues uno oprime el botón de guardar Y ya tiene el curso en Edu 2.0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!